El enemigo será ¡Grenatia! ¡Siéntate! Atravesando Trampa destruida ¡Véjimo en el aire! Jeje, guay ¡Eres un puto fracasado y un mierdas! ¡Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba! ¡Eres una buena, bro! ¡Viva cuya buenaga! ¡Viva ya! ¡Te atrapé! ¡Cayó un puto! ¡Porto Spice cayó! ¡GRADIA! ¡Papó! ¡Por en pie! ¡Chao! ¡Ey! ¡Fuuuh! ¡Ey! Ok, 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 ok. Guilty no está lista. Ese es un buen lugar. ¡Suscríbete!